En el mes de abril, mayo, que hicimos el relevamiento del lugar, encontramos en esa situación de explotación laboral. Se actuó rápidamente con el protocolo, con la gente, la delegada de trata, con la gendarmería. Lo rescatamos, lo tuvimos en un hogar todos estos meses. Y hoy, gracias a Dios, ya tiene su casa, donde va a poder permanecer ahí, porque estaba en situación de caña. Enrique, todo esto es en conjunto, obviamente, con Renatre, con las autoridades pertinentes. ¿Es el primer caso que sea de esta manera que se le consigue después un hogar a una persona así? ¿O ya ha sucedido en otro momento? En Catamarca creo que sí es la primera vez, porque se da la primera vez que es, en este caso, un trabajador rural. En este caso, hablando de los trabajadores rurales. Si hemos tenido otra situación, también parecida, pero bueno, en ese caso, el trabajador que rescatamos fue a vivir con unas hermanas. Entonces, se lo rescató y fue a vivir, porque en el lugar que estaba, de alguna manera estaba explotado. Y bueno, las causas judiciales siguen y siguen, y bueno, van a tener consecuencias seguramente los dueños del lugar, ¿verdad? Enrique, esto es un trámite engorroso, después de que se rescata una persona, si está en situación de calle, llevarle un refugio, por decirlo de alguna manera, después conseguirle un hogar, o las personas que tienen familia, reinsertarlas en su familia, es un proceso complicado, porque también hay un proceso judicial de por medio, ¿no? Claro, al haber un proceso judicial, obviamente, que, bueno, se hace todo el procedimiento. En el caso, si es del interior y lo tenemos acá, bueno, se hace la cámara GESEL, se hace todo un procedimiento judicial para seguir la causa adelante. Y sí, lleva su tiempo, acá hemos tenido un trabajador que era del interior de Icaño, y estuvo fácilmente un mes, mes y medio, hasta que se hizo todo el estudio pertinente, y recién pudimos ubicarle a las hermanas para que pueda estar este y trabajar. Ha arrancado el 2024, un mes también donde arranca toda la movida de la cosecha, y ustedes, Renato, también entrando en actividad ya a pleno en este año. Sí, ya están ingresando los cosecheros, algunos de Santiago, que suelen venir. En Pomán hay trabajadores de Salta, de Formosa, de Chaco, también, que han ingresado a Pomán. Así que, bueno, recién está comenzando la cosecha, nosotros ya hicimos un par de inspecciones, estamos viendo de que todos los trabajadores estén registrados, como todos los años. Así que, bueno, el año pasado yo dije que fue un año productivo, en el sentido de que hemos logrado, por ejemplo, lo que es la ganadería, que veníamos ya hace un par de años trabajando fuerte, lo que es la zona de La Paz. Hemos logrado el 95% de la registración de los trabajadores. Cuando comenzamos, teníamos el 90% no registrado, así que, ha sido un año productivo. Hemos hecho más de 150 actas durante el año, bueno, y en principio era un 44% que nos daba de trabajo no registrado. Después, que hacemos, digamos, la inspección, van regularizando y blanqueando a los trabajadores, ¿verdad? Sí, bueno, es un trabajo que seguramente lo van haciendo con el correr del tiempo, a los meses del año. ¿Qué es lo que se estima para este 2024? Que ese, seguramente, que ese porcentaje no registrado vaya reduciéndose, ¿no? Sí, sí, seguramente que este año vamos a mejorar. Creo que los empleadores ya están tomando conciencia de que tienen que tener a la gente registrada. No dejen de ser un alivio para ellos por cualquier accidente o lo que pueda suceder dentro del campo. Uno sabe que en el campo siempre hay posibilidad de accidentarse. Entonces, no tener un trabajo registrado le va a generar varios dolores de cabeza al empleador. Así que, bueno, creo que este año va a ser mucho mejor. Si bien es cierto, la producción que se va a sacar en el olivo, lo que es Valle Central, que el año pasado dio fuerte la cosecha, este año va a ser menos. Pero, bueno, también va a haber bastantes trabajadores. Calculamos que en el olivo habrá alrededor de 1.500 o 2.000 trabajadores que va a ocupar el olivo nada más. Y ahí inmediatamente tenemos la papa, que ya empieza en la conquija, febrero, marzo. Y ya tenemos la nuez. Y, bueno, ya empiezan todas las actividades. Así que empezamos a recorrer toda la provincia en las distintas actividades. ¿Verdad? ¡Gracias!